Fuerte movilización policíaca se registró la mañana de jueves al sur del municipio de Tapachula. A los números de emergencias reportaron una agresión con arma de fuego en contra de una persona, la cual según primeras versiones se dijo que acudió a las instalaciones de la Guardia Nacional para pedir auxilio, ya que presuntamente había sido lesionado por sujetos desconocidos, luego de que estos presuntamente intentaron darle un levantón y al no lograrlo le dispararon y se dieron a la fuga. Al lugar acudieron las distintas corporaciones policíacas, entre ellas del grupo GERI, policías municipales del Estado y paramédicos de protección civil. Cabe señalar que los elementos de la Guardia Nacional de inmediato cerraron los portones y no permitieron el ingreso de las corporaciones a su base ni a la unidad de auxilio, por lo que al no poder actuar en cuestión, estos se retiraron. Otra versión extraoficial se dijo que presuntamente la agresión se dio adentro de las instalaciones de la misma corporación federal, entre los mismos elementos, desconociéndose en realidad los motivos, la identidad y cómo sucedieron los hechos. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.